Hola, ¿cómo estás? Susana, buen día, buen día mis compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿vos también te sumás a la corona? No, es que lo vi que hacía así, no sé. No, no, no. Hacé de cuenta que es un maniquí. Sigue de largo. No dije nada. Vamos, signo por signo. Vamos, signo por signo. Bueno, Aries, Leo y Sagitario, los tres signos de fuego que tienen una jornada. Dijimos que la noche de ayer era bastante complicada. Todavía no ha terminado este proceso difícil porque en el día de mañana también hay tendencia a que haya cortes y separaciones y también cierta tendencia a pequeños accidentes. Los arianos están en un momento un poco complicado porque o bien están fusionándose mucho con otras personas muy sexuales con una tendencia a estar bastante involucrados, digamos, en la intimidad o bien cortando relaciones. Es decir, el signo de los extremos, que es Scorpio, tiene esta tendencia a que haya justamente extremos muy fuertes que tienen que ver con la creación y la destrucción. Y justamente en el día de ayer y por la noche hubo predisposiciones a que se manifieste esta tendencia bastante destructiva por una parte o bien en la cual se genera alguna clase de cambio profundo que va a tender después a traer alguna consecuencia positiva. La idea es que tengamos cuidado porque eventualmente puede haber una tendencia un poco fuerte en las peleas o conflictos y de los cuales, digamos, situaciones de las cuales no se puede retornar. Hay cosas que se dicen o se hacen que no tienen retorno. ¿Esto abarca también a Leo? Abarca a todos los signos, Susana. A todos. Ah, es la tendencia. A todos. Es una tendencia general, pero en particular para, digamos, Aries y Scorpio es bastante fuerte. También para Capricornio, Cáncer y Tauro. Estos signos son los más afectados. En general podríamos decir que tienen que tener más cuidado que otras personas. De todas maneras... Por esta posición astral. Exacto. Además no sabemos porque cada carta natal tiene en distintos lugares del zodíaco posiciones de planetas que no tienen nada que ver con el signo solar. Y las personas, digamos, como no se puede ver la carta de cada persona, tenemos que dar una referencia general. Las personas de Leo, en un momento en el cual tienen tendencia a recalar en el hogar, a buscar seguridad, justamente están echando raíces, están en un proceso en el que buscan seguridad y todo lo que tenga que ver con el pasado y su historia emocional tiene mucha relevancia para que se lo trate ese tipo de asuntos para mejorar en el presente y en el futuro. Las personas de Sagitario están en un tiempo complicado también porque hay seis planetas, seis astros, en el signo de Scorpio que precede justamente el signo de Sagitario. Esto implica que están en un momento anímico, psicológico, en el que tienen que buscar ayuda o bien, digamos, tratar de estar mejor. Es decir... Dígame, doctor. Dígame, doctor. Entonces acordar a Olmedo con portales que se dormía, Olmedo. Pero bueno, hoy cuando preguntaba en el tipo de hombre que le gustaba a las rosarinas, yo pensaba en la figura esta del hombre que hace reír y protege, una especie de payaso ninja. Y pensaba en que vos le debés gustar mucho a las mujeres. ¡Oh, no! Pero si te protege el incierto y estás al horno. No, para. Te protege con la sonrisa. Te protege con la alegría. Te tira una estrellita. Bueno, vamos, Tauro Virgo. Vamos, Tauro Virgo Capricornio. Los taurinos están en un tiempo en el cual tienen que concordar con otras personas, tratar de llegar a acuerdos justamente a partir de alguna clase de sociedad o vínculo social pueden prosperar. Y de otra manera pueden tender a las confrontaciones, a las rivalidades. Tengan mucho cuidado con las personas que se les oponen porque no tienen mucho más poder en este momento que ustedes. Tienen que tratar de ser negociadores y salir a veces de esa conducta, digamos, obstinada que tiene el signo, que no quiere reconocer ninguna clase de, digamos, intercambio o negociación. Que en la vida es muy necesario negociar siempre y encontrar puntos medios. Las personas de Virgo en una instancia muy buena en la comunicación pueden tender a manipular el lenguaje, pero con buenos resultados. Las relaciones con hermanos, con parientes, con vecinos, con todo lo que sea el entorno que rodea el hogar es muy importante. Y también las transacciones con vehículos o cuestiones que se relacionan con trámites. Las personas de Capricornio, ellos son los que tienen, digamos, esta conjunción tan importante del día de hoy. Y también el día de mañana por la noche, que hay una tendencia bastante fuerte a que haya imprevistos. Tengan cuidado justamente con roturas de aparatos eléctricos, con peleas, con tendencias un poco separatistas en los vínculos. Así que las personas de Capricornio, un poco, bastante, bastante cuidado. Ahora sí, Gaby. Hay de agua al final. Ok, Gemini Libra y Acuario. Los geminianos están en una etapa adaptativa en la que tienen que tratar de mejorar sus procesos. Tienen que pensar un poco cómo hacer su trabajo mejor, cómo relacionarse mejor con sus servidores. Y también pensar en el dinero. Hay una tendencia a ahorrar, a buscar lo óptimo y la eficacia extrema, digamos, en cada cosa que hacen, porque quieren controlar las cosas y que les salgan mejor. Y tienen que efectuar algunas transformaciones profundas en su forma de trabajo o en el pensamiento, digamos, cotidiano, en la rutina diaria. Rehacer, digamos, un poco el proceso desde el principio, porque tendemos a anquilosarnos o a quedarnos en formas que a veces no son eficientes. Así que piensen desde ese lugar. Y también respecto del dinero. Las cuestiones, el signo de Libra, perdón, tienen una tendencia a pensar justamente en este sentido de la vida, en el dinero, en la prosperidad, que por supuesto es algo muy importante y tiene que ver con nuestro sentido de la estabilidad también afectiva. Están especulando o pensando cómo generar más recursos. Traten de pensar un poco cómo hacer alguna movida también para repensar su economía, porque justamente el grupo de planetas en Scorpio implica que tengamos que hacer una reformulación profunda de nuestra vida, de nuestros procesos y de nuestras relaciones. Las personas de Acuario, en un tiempo en el cual la exposición pública tiene mucha importancia, están buscando el aplauso, el reconocimiento, pero posiblemente pueden llegar a encontrar lo contrario. Fíjense cómo se relacionan con sus autoridades, con sus jefes, incluso también con sus padres. Por último, las personas de Agua, Cáncer, Scorpio y Pisces, los más beneficiados esta semana, incluso y mucho, mucho en el día de hoy, porque la Luna transita el signo de Cáncer. Estas personas cuentan con mucha energía, mucha fuerza, mucha voluntad. Los cancerianos están en un momento muy creativo, pueden relacionarse mucho mejor con sus hijos y tener también una tendencia más lúdica, más divertida, más intensa en la vida de relación. Así que traten de aprovecharlo. Las personas de Scorpio, también muchísima energía. Seis planetas en el signo implican que están con todas las cartas en las manos y quizás alguna en la manga también. Así que traten de aprovechar esta astucia, esta táctica y estrategia que tiene el signo natural para hacer algún avance positivo en sus vidas que también beneficie a otras personas porque tienen demasiado como para dar también. Y las personas de Pisces, por último, también muy beneficiadas, ya que el grupo de planetas en todos los signos de Agua implica que estén muy bien, que tengan optimismo. Cuando uno está optimista, cuando uno ve la vida, digamos, desde un lugar positivo, las personas se acercan, las personas naturalmente presienten lo positivo en los demás y tienden a acercarse y a buscar consejo. Ayuda justamente la función esta que tiene Pisces de ser gurú, de ser, digamos, una persona muy sabia, sirve de mucho para los demás. Así que traten de ejercer esa actitud compasiva que puede resultar muy beneficiosa para todos. Gracias, Gaby. Gracias, Susana. Gracias.